Si, si, tu primero, aquí no va a ser lo que te da la gana Ya no va a empezar Dos, tres, suéltala Bien, hijito, pero vamos pa' la cámara, ya, vamos Dos, y tres, como manco a la hora Ahora sí El giro, el grito Bien, hijito, no, bien, ¿eh? Te vas a hacer que les pote a ti, ¿eh? Vamos Aquí vamos a tocar Suéltala, Dichey, ahora El giro, el grito Aplauso para él Aplauso para él Dale, dale una marcochita, es muchachilleta ¿No? Aplauso para él Aplauso para él